...es por pie de los jóvenes, ¿vamos de compañía? ¡Está bueno, pasá mal! ¡A ver, vamos! Déjame acomodo, ¿eh? Tengo que ir muy calado. Esa historia comenzó un día que estaba yo por el bus que se echó a Puigtepe. Y entonces estaba yo ahí en el bus que se echó a Puigtepe. Y entonces, se la tocó, tocó, que me hacía... ...que me llevo... ...es un respeto. En un bosque de la China, la China se ha perdido. Como yo andaba perdido, nos encontramos nosotros. En un bosque de la China, la China se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos nosotros. ...es un respeto. ...es un respeto. ...es un respeto. Junto a la China, junto a la China, presente yo. Y ella que sí, y yo que no. Y ella que sí, y yo que no. Y al cabo finos Y al cabo finos Y al cabo finos De una opinión Bueno, ahí no termino la historia Resulta que después dije Bueno, pachico, usted o sea o no Usted es como belleza de todo Tornado como Usted es como Como madura prehispánica Y dice, claro, eso les gusta a los ritmos Y entonces dije Puede ser el próximo Salmo Ojalá Y entonces que me voy a la calle Ahí en la colonia Y dije, a ver a quien me dijo Yo pensé que ahí iba a haber andas Y entonces me quedé acá Y pues me encontré en la colonia Por acá Ay, qué río De la plana Ahora sé Ahora sé Yo me diqué Que cuando yo no bailaba tango Le metí el pie en la pie Y bueno Y después dije A ver Vámonos al metro Sevilla ¿Al metro Sevilla? ¿Ustedes van en el metro Sevilla? Estaba yo ahí Ahí en la plaza Madrileña Ahora me encontré Y como yo Como yo andaba toreando Hay una oreja Una oreja de joven Y bueno Ya de después dije Bueno, no, pues chico Y entonces que me voy Que me voy a la calle de Brasil Destina por Chile Donde venden los vestidos de Quintet Parado Y entonces Maestro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces estaba yo ahí parado Tenía una mujer Que Era de noche Y la carioca Movia los pechos Movia la panza Y también la cola Bailó Terclado Y se sentó Junto a esta negra Junto a esta negra Me entendió Y luego ya de ahí Dije Me voy Que me voy a la soca Y entonces Que había una muchacha Muy guapa Que Bueno No era tan guapa Pero Traía comida Y yo tenía Máritas Y ya después Que me enteró Que era de las cintas Que vendía Este Pepitas ¿No? Y eso le hago Oiga Me peló a un huevo Me acerco Y entonces dije ¿Cómo me la digo maestro? Y entonces empecé Tenía Estaba yo y los bachantes ¿No? Y yo crecí Y ella quedó Y yo crecí Y ella quedó Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos Y al cabo Fuimos Pues ni una opinión Porque pues nomás Me dio un pinche chito Para tragar Y ya Entonces estaba yo Ahí sentado Que me quedaba Fura del metro Y su gente Estaba yo ahí sentado Y entonces Que llegó un caballero Que llegó un caballero ¿Y qué me hace? Cien varos Por una mamada No Siento quince Estoy mi hambre Tengo placer Para los hombres Que vienen del mar Y se marchan Para que me amas Para que me amas ¡Gracias!